Ven y siéntete en confianza Que hay lugar para otra silla Déjame que te presente a mi gente, mi familia Si se te quedan mirando y te hacen algún gesto En el fondo solo quieren demostrarte su afecto Quiero rezar por mi gente sencilla Por el amor pido por la familia Quiero rezar por mi gente sencilla Por el amor pido por la familia Hasta aquí hemos venido a rezar por la familia Todos estamos luchando por sanar nuestras heridas A los padres yo les pido que abracen a sus hijos El amor nos va sanando y somos muy bendecidos Quiero rezar por mi gente sencilla Por el amor pido por la familia Quiero rezar por mi gente sencilla Por el amor pido por la familia La familia Ya no sigas angustiado Confía en su palabra Pon tu fe en Jesucristo Y salvarás a tu familia La familia La familia La familia es el proyecto Más hermoso del Señor Donde todos los que nos va sanar Donde todos nos va sanar Donde todos nos va sanar Donde todos nos va sanar El camino y el amor Quiero rezar por mi gente sencilla Quiero rezar por mi gente sencilla Por el amor pido por la familia Quiero rezar por mi gente sencilla Quiero rezar por mi gente sencilla Por el amor pido por la familia Quiero rezar por mi gente sencilla Por el amor pido por la familia Por el amor, pido por la familia, quiero rezar, por mi gente sencilla. Por el amor, pido por la familia, pido por tu familia. Gracias por ver el video.